La séptima parte de 189. Esa palabrita séptima significa divídelo entre 7. Así. Para dividir esta expresión empezamos desde este lado con este número, 1. Pero como 1 es menor que este número que está aquí adentro, que es el 7, le pedimos ayuda al otro número y ahora se convierte en 18. Como 18 ya no es menor que 7, ahora sí comenzamos. Así que 7 multiplicado con qué número te da cercano a 18. A ver. 7 por 2, 14. Falta para 18. 7 por 3, 21. Me pasé de 18 entonces con el anterior. 7 por 2. Así que 7 por 2, 14. Y lo colocamos debajo de ese 18. Ahora en la resta, se resta siempre esto primero. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, como son iguales, la resta es 0. Y como ya hemos restado, ahora baja este otro. El 9 recién baja ahora. Como 0 a este lado no vale nada, lo borramos y sería solamente 49. Ahora, 7 multiplicado con qué número te da 49. A ver. Aquí está. Exacto, ¿verdad? 7 por 7, 49. Así que 7 por este 7, 49. Y lo colocamos aquí abajo. Esto primero se resta. 9 menos 9, como son iguales, es 0. Acá también. 4 menos 4, 0. Pero una sola vez es suficiente colocar. Acá termina la división porque acá ya no hay otro número que pueda bajar. Así que el cociente es 27. O sea, la respuesta es 27. Bueno, ya no hay otro número que pueda bajar.